Incrementa su currículum delictivo El Chicharra cuando lo detienen este fin de semana con bolsitas de al parecer crack. El subdirector de seguridad pública Benito Corcuera dio informe de lo acontecido este fin de semana, donde en general manifiesta estuvo tranquilo sin nada que lamentar. Podemos decir que fue un fin de semana bastante tranquilo, dado que al menos en lo que son los bañarios públicos de la localidad, todo transcurrió de manera normal, había bastante afluencia de bañistas, donde la gente salió a divertirse, nosotros mantenemos presencia para efecto de que todo haya orden allá y todo estuvo tranquilo, al menos en los bañarios públicos. Hubo cinco accidentes automovilísticos, de los cuales hubo un convenio aquí en lo que es la subdirección de tránsito, cuatro fueron turnados al Ministerio Público, la mayoría es por daños, solo a una persona nos las reportaron que está un poco delicada, que iba en una bicicleta y chocó ahí por la parte de atrás de un vehículo, nos la reportan como delicada, pero por fortuna estable. Hubo 18 personas remitidas por faltas administrativas, de las cuales cinco también que se tornaron al Ministerio Público del Fuero Común, por diferentes causas. Asimismo dijo que en la altura de la calle 100 con 5, en la colonia San Gervasio, fue ubicado el llamado Chicharras, con varias bolsitas de plástico que tenían en su interior al parecer crack, por lo que una vez más fue turnado al Ministerio Público. Añadió que este pájaro de cuentas intentó huir cuando notó la presencia de los policías, pero que aún así lograron su detención. Y uno que se tornó a disposición del Ministerio Público de la Federación, que responde al nombre de César Lono Pinzón, a este ciudadano se le encontraron, al hacer una revisión en la calle 100 con 5 sur por la colonia San Gervasio, se le encontraron a la hacer una revisión 10, una bolsa de nylon transparente, la cual contenía en su interior 10 bolsitas ahí, con una piedrita ahí al parecer crack, por lo cual este sujeto fue turnado ya a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien obviamente continuará con las investigaciones correspondientes. Los oficiales de aquí de la policía notaron que el señor al momento de que ellos pasaban por ahí, pues él intentaba darse la fuga, por lo que lo interceptan, lo revisan y fue cuando le encontraron la droga. Y efectivamente este sujeto ya ha sido detenido en ocasiones anteriores por el mismo delito, los delitos contra la salud. Y anoche fue detenido nuevamente. Por último se reportó de nueva cuenta otro enfrentamiento entre policías y los vándalos llamados Los Tostones, en la calle 50 entre 4 y 6, quienes fueron reportados por los vecinos de esa zona por estar tomando y drogándose en la vía pública. Sin embargo, asegura la policía esta vez si lograron la prensión de estos sujetos. Para Reporteros y Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.